A ese hombre que te pide amor No lo hagas curar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrá renunciar Tu pecho encierra tantas cosas que Te quiero decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú Lo quieras oír Y se muere esperando que me des Un amor y unidad Y pues de todo lo menos en él te le enseñó Que eres tu subestral Cariño Cariño Mi ternura Necesita de ti Tu eres Su locura Ya no lo hagas sufrir Qué triste Es su vida Y te amar con todo Venga Oscar Es decirte Ese hombre soy yo Yo supe cuando me suicidaste Estuve junto a ti y mirador Y que estoy tan solo Me llegas tu momento y de mi vida Desprecias todo Te veas no pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y equivocaron Y equivocaron Y sinceramente abandonaron Me enamoraron Como iba a imaginar que en el camino Me dejaras soltar Si era ese regalo que mi vida siempre había esperado ¡Eh! 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 Me está costando haberme conocido Si vieras cuánto Y Dios no dábete Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Que pronto se acabe Por ti no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Cuando sabes Que es un corazón herido ¡Eh! Ay! Debe Te El tiempo más hermoso es el tiempo en que nos conectamos con la más alta frecuencia la vibración del amor la frecuencia divina eso deseamos para ustedes hermanitos desde hoy y siempre que se encuentren con esa maravillosa vibración que se llama el amor en todos los aspectos de la vida y en su camino quisiera despedir a los muchachos ahora sí señores por un aplauso como se merece en cada uno de ellos primeramente por este hombre de Zacatecas los segundos teclados saxofón, segundas voces fuerte el aplauso a Pepe Guadarrama ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso a nuestro percusionista de Ario de Rosales, Michoacán, le pongo de pie, mi hermano José Javier Zoniza. De Uruapa a Michoacán, está bien, en la batería, Pedro Sánchez. De Uruapa a Michoacán, está bien, en la batería, Pedro Sánchez. Muchos de los temas de buques, fuerte y merecido el aplauso a Roberto Guadarrama. De Uruapa a Michoacán, está bien, en la batería, Pedro Sánchez. Que conozco, aparte de ese carisma y ese don para bailar que ahora se nos quedó un poquito en pausa, pero que retomará con el favor de Dios. Hermanitos, vamos a aplaudir fuertemente por el profesionalismo de este hombre, por la fuerza que tiene en su corazón y por el talento que tiene. El brajo, el pachuco, el narín, Eusebio, el chivo, con usted. Fundador de esta agrupación desde 1975. ¡Ay, Dios mío! Pues teníamos cuantos años. De Aria de Rosales de Michoacán, en la guitarra, mi hermano, Joven Soliza. ¡Feliz! 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 Gracias A través de nombre de este servidor Que les dicen que detrás De esta despeinada cabellera Y detrás de esta barba Suba yo un corazón Agradecido Eternamente con ustedes Y ese de su servidor Marco Antonio Solis Gracias Gracias Esto se llama Los Fugis Si vieras Cuanto Me está costando Haberte conocido Si vieras Cuanto Mi Dios no sabe Descierto Lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe ¡Adiós!